Así terminó ayer la Feria Empresarial de Valsequillo, con todos los premiados sobre el escenario recogiendo sus vales de compra. Y es que este año la Asociación de Empresarios Tajinasta Azul sorteó premios valorados en más de 1.500 euros. Una mañana en la que el tiempo acompañó e hizo que centenares de personas se acercaran para conocer la amplia oferta empresarial que tiene el municipio. El día nos ha acompañado, el día ha estado fantástico, ha salido todo puntualmente en sus horarios, la afluencia de gente ha sido bastante, casi que esperábamos menos y ha sido más de la que habíamos esperado nosotros. Y esto ha sido fantástico y el día ha ayudado a una barbaridad. Bajo el eslogan Compra en Valsequillo, esta feria permitió al público conocer la amplia variedad de empresas que hay en el municipio. Esa diversificación que cada día se va viendo más en Valsequillo, un mayor número de empresas, estamos hablando ya de 200 empresas o más de 200 empresas en el municipio de Valsequillo, pues también se diversifique, que toque muchas actividades, muchas ramas y que de alguna forma el vecino de Valsequillo pueda encontrar en su propio municipio todos aquellos productos que necesita. Una feria en la que no faltó la batucada con el pasacalle de los Minions, Groomy Villano Favorito o la Patrulla Canina. Una actividad que hizo el deleite de los más pequeños que disfrutaron además de castillos hinchables, talleres y la actuación de Archie el Mago. La música a cargo del grupo Heita y el Enges que ofrecido por los amigos de Tentén Iguada completaron una feria que fue todo un éxito. Todos los domingos cuando cantemos o rezamos en gloria lo concluimos con unas palabras que son una profesión de fe. Le decimos a Jesucristo, solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo. Y es que nosotros creemos firmemente que Él es la única persona a la que tenemos que seguir totalmente. La única persona que tiene que guiar nuestras vidas. Él nos dirá en el Evangelio, en el interrogatorio anterior, durante la pasión, Él da testimonio de la verdad y nosotros escuchamos su nombre. Esto es lo que celebramos hoy, en este último domingo del año incursivo. Lo decimos con otro nombre. Decimos que Jesucristo es nuestro Rey. Y nosotros queremos seguirle en el camino de su Rey. Y nosotros queremos seguirle en el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio, en el Evangelio. Y nosotros queremos seguirle 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 en el Evangelio. que el amor del Padre y la fuerza del Espíritu esté en esta mañana con todos ustedes. Bienvenido Grupo al Sur de La Roja, me encanta la canción. Qué bonito entrar cantando en la casa del Padre de Dios y sentir que somos hermanos. La mensaje de ustedes es de San Luis, la es perfecta. Don Palmero, aquí hay un Palmero también. Era una broma que lo digo todos los carichines. Gracias. Que en la tierra vas a los hombres y al Señor. La palabra de Jesús viene ahí como hijo de hombre. Y ya, a partir de ahí, el documento empieza a utilizar esta palabra. Vamos a escuchar a Daniel. Lectura de la cortesía de Daniel. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Y ahora vamos. Tiene el Señor vestido de majestad, vestido y seguido de poder. Tiene el Señor vestido de majestad, vestido y seguido de poder. Así está firme. Así está firme, enorme y no vacila. La santina, ese amor no le traza. Tu trono está firme desde siempre. Desde siempre tú eres Señor. Tiene el Señor vestido de majestad, vestido y seguido de poder. Tiene el Señor vestido de majestad, vestido y seguido de poder. Aquel, aquel que nos amó, que nos libró de todos los pecados. Aquel, aquel, aquel que nos amó, que nos ha hecho sacerdotes de su reino. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tiene el Señor vestido de los siglos. Tiene el Señor vestido de majestad, vestido y seguido de poder. Tiene el Señor vestido y seguido de poder. Él viene en las nubes y todos de verdad. También, aquellos que le traspasaron, todos los reyes y pueblos de la tierra. Él se le lamentará. Se le lamentará. Se le lamentará. A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A ver la guardia de poder por los siglos de los siglos Y el Señor, vencido de la que está, vencido y seguido de poder Y el Señor, vencido de la que está, vencido y seguido de poder Y el Señor, vencido y seguido de nuestros pecados por su sangre Nos ha convertido en un reino y en estos recortes de Dios nos va a dar A Él la gloria y el poder por los siglos y los siglos, amén Mirad, Él viene en las mujeres Todo ojo lo verá, también nos lleva a travesar Todos los pueblos de la tierra se la dictarán por su causa Sí, amén Dice el Señor Dios Yo soy el granza y la hoguera El que es, el que era y el que viene, el todopoderoso Palabra de Dios Salud ¡Gracias! Todo ojo nos lleva a travesar En el que está, vencido y le legitimate El pe sorrow Y el que está ahí Tod sem Teresa, amén ¿Lo enlaje life ¿Lo the comuncería Salud 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 ¡Gracias por ver el video! 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 que se ha entregado por usted. Después tomó el cariño de sus manos, le dio la gracia y también se lo pasó a su discípulo diciendo y beba todo usted. Porque es el cariño de mis años, el sacerdote de la ley, el sacerdote de la ley interna que se ha entregado por usted y por todas las personas en las que todos los pecados. Cuando te deses, hay un gesto en memoria. Este es el sacerdote. Así, mi Padre, al celebrar a la ley, el recuerdo de la vida, de la mano y de la resurrección de Jesús, le ofrecemos el par de vida y el diario de la salvación. Le damos gracias porque hoy podemos estar aquí, reunidos en diversiones. le decimos humildemente que la fuerza de tu Espíritu contiene en la unidad cuando nos participamos de fuertes y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, que es la funda de la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro hijo Francisco, su hijo de Dios, también de nuestra diosa hermana, Fernando y Martínez, fuera de la iglesia, si se tiene su hijo, pero no lo tenemos aquí que hacer. Todos, todos los factores, todas las personas que se sienten responsables en el ESEM, cuidan y están juntos. Ayúdanos a todos a vivir en el amor, en la entrega, en la solidaridad, en la caridad. Queremos, Padre de la Resultoria, recordar a todos nuestros hijos que es que tenemos un nuevo programa, tenemos en el corazón aquello que se nos lo pide, aquello que ya la historia o pide, que nosotros sabemos que está en memoria del Padre, lleno de tertulio en el misericordio. Y que cada uno de nosotros, de todas las personas que estamos aquí, tenga misericordio. Ayúdanos a vivir como un orgullo, que un día nos podamos vivir todos y todas en la gran fiesta de la fraternidad para alabar el nombre de Jesús. Por Cristo, con Él en Él, a ti, Dios, Padre, en el Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos, por los siglos, y hoy, y, la paja, 1,2,3, lechosa, las personas que hoy pueden participar de esta cosa. Señor, yo no soy tímida, de que se quede en la casa. un gran gato, un gran gato, un gran gato. Ya sé que se vengo con tu mano, un gran gato, y el gran gato. Amén. Amén. Este libro, ¿se acuerdan que le decía que ya se lo captó? Ya no nos hace falta hasta dentro de tres años. Y ahora vamos a utilizar otro, hasta dentro de tres años. ¿Va más? Cuidamos nuestra cabeza, cuidamos estar informados, cuidamos estar entre ellos. Pero cuidamos la espiritualidad. De los siglos, que el Señor esté con ustedes. De la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hacienda, sobre todo nosotros, y nos acompaña siempre. Terminamos con el canto. Después cantamos. Damos la gracia. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sorteos hoy. Un sorteo será el que ha sido durante las dos semanas estas se ha estado realizando a través de la radio. Entonces los ganadores de esos sorteos en la radio que se vayan acercando por aquí y estén cerca por aquí para que cuando lo llamemos se acerquen a extraer su boleto en qué comercio será gastado. Gracias por estar aquí. Darles las gracias también a todas las empresas participantes de la Asociación Tajinaste Azul como las que no están asociadas todavía. Amigos de Tenteniguada que están también por la esquina pues ayudándonos a repartir y degustar distintas comidas y a todos ustedes por acercarse a este municipio a pesar del cambio de fecha que hemos tenido que hacer. Seguir apostando por las empresas locales hoy están haciendo una demostración de los pequeños productos e innovaciones que van teniendo a lo largo del año. Darles las gracias y emplazarlos el año que viene otra vez y si lo permite pues a la doceava Feria Empresarial. Muchísimas gracias a todos. Pues terminamos. Nos colocamos todos aquí para hacerles una foto con el cartelito delante. ¡Gracias! 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 Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida Yo que siempre me voy viendo con la musiquita Dios me da y el amor me lo quita Voy tratando de vivir como un loco Que perdió la cordura de a poco Voy colgado de todos los pocos Esperando ver su luz Amanece que no es poco Ella loca y no da un poco Ojalá que en la próxima vida Ella sea mi mujer Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Muchísimas gracias Don Sequillo Ha sido todo un placer Haber estado aquí esta tarde con ustedes Nosotros nos lo hemos pasado muy muy bien Y solo deseamos que ustedes se lo hayan pasado al menos Igual de bien que nosotros Muchísimas gracias Gracias al Ayuntamiento por habernos invitado Y gracias a la organización por haber contado con nosotros Si me lo permiten Si me lo permiten Antes de marcharnos Les queremos contar Que este año Haremos nuestra entrega de premios Gaita Aquí en la isla de Gran Canaria Concretamente en el teatro Juan Ramón Jiménez de Téllez El día 1 de diciembre No se lo pierdan Les esperamos a todos Van a haber muchas sorpresas Y muchos invitados de aquí De esta isla de Gran Canaria Vamos a decírselo Esta que nos vamos Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica el corazón Nos complica la vida Muchísimas gracias ¡Gracias!